hola chicas bienvenidas una vez más aquí a un canal a un vídeo con su amigo divoneos en esta ocasión les traigo un diseño en color azul con algunas a una que otra mariposita encapsulada y bueno estas son las mariposas que vamos a estar utilizando son los filmes ya ven que andan muy de temporada en estos tiempos y este es el pincel que voy a estar empezando a utilizar que es el que estoy utilizando usualmente en los vídeos es el de acril y lo acril o número 8 y pues tiene el mango de madera la verdad se maneja muy bien y aquí vamos a empezar a hacer la aplicación de las uñas para que ustedes más o menos vayan viendo cómo es que yo trabajo aquí vamos a poner esta perla en el área de cutícula de cutícula del dedo meñique y lo vamos a estar difuminando hacia área de punta como pueden ver este este acrílico es de la marca coco pero este acrílico si me salió un poquito poquito mucho 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 más bien traslúcido la verdad está muy bonito pero si tuve que aplicar este varias perlas para dejar el color uniforme para que se viera más o menos pues más parejo y no tan traslúcido ustedes pueden apreciar aquí que el color está pues traslúcido y bueno aquí solamente voy presionando muy bien lo que son los laterales voy presionando bien las perlas recuerden que al momento de aplicar las perlas chicas por si eres a que estamos aplicando aquí en el área de cutícula solamente la tenemos que difuminar muy bien hacia área de punta presionarla muy bien con la punta del pincel para dejar sellada el área de cutícula e ir este presionando también los laterales para evitar este deformar lo que son las puntas y en el momento de estar limando pues trabajar un poquito más para estarla formando de nuevo aquí en el dedo anular vamos a estar haciendo la misma aplicación del acrílico de área de cutícula hacia área de punta pero como ustedes pueden apreciar aquí pues si está muy traslúcido la verdad pero el resultado si me gustó está bonito y bueno aquí vamos a empezar a pegar las mariposas son mariposas en diferentes tonos unas más claritas otras más oscuras y le voy a poner creo que una florecita o la mitad de una florecita aquí la que están viendo a continuación después de eso chicas voy a poner otras perlas sobre esta decoración otra perla del acrílico azul ya que como está muy traslúcido pues no las llega a tapar mucho pero aún así voy a poner otras perlas un poquito más cargadas encima de todas ellas ya solamente vamos a empezar a difuminar aquí el vídeo o aquí el diseño se ve rarito piensa se ve como si hubiera quedado encapsulado totalmente lo que son las decoraciones pero ustedes más adelante ya una vez que hayamos pulido y limado y pulido van a ver ustedes que pues se van a ver muy muy bonitas y bueno aquí por último vamos a poner otra perlita en el área de punta esta la vamos a la vamos a aplicar así para dejar el color un poquito más uniforme más sólido como se le puede decir o que el color se aprecie lo mejor posible y nos vamos a pasar a la uña del dedo medio en la uña del dedo medio vamos a estar haciendo la misma aplicación en esta ocasión la vamos a estar aplicando del área de peralte hacia área de punta y después nos vamos a venir con la perla de área de cutícula hacia área de punta también de igual manera recuerden presionar muy bien el acrílico chicas porque muchas veces no presionamos muy bien lo que es el acrílico y nos quedan los borditos esos molestos y nosotros al momento de dejar esos borditos y encapsular se nos vuelve aún el doble de pues de alto porque pues imagínense acrílico sobre acrílico y hacerse duro pues es una súper torta de uña y bueno aquí vamos estamos aplicando diferentes perlas como les dije anteriormente pues vamos a estar aplicando varias para dejar el color lo más uniforme posible lo más parejo que el color se vaya viendo pues mejorcito porque la verdad pues si está un poquito transparente y bueno ya una vez de aplicar lo que es esta perla aquí en la uña del dedo medio nos vamos a pasar a lo que es la uña del dedo índice en la uña del dedo índice vamos a estar haciendo de igual manera la misma aplicación que estuvimos haciendo en las tres anteriores chicas vamos a estar aplicando la perla en el área de cutícula aquí como pueden ver estamos empezando como les digo en el área de cutícula la estamos difuminando hacia área de punta porque aquí vamos a hacer la aplicación de otras maripositas para que el diseño vaya acorde o combine más bien con las demás uñas ya solamente lo estoy difuminando muy bien después de esto vamos a empezar a aplicar la así ahí perdón chicas la segunda perla y ahora sí vamos a empezar a aplicar lo que son la decoración de las maripositas en diferentes partes estas maripositas están muy bonitas de igual manera me la regaló mi amiga la muchacha o señora que trabaja en la tienda que de vez en cuando voy a comprar mis materiales para las uñas que ella se llama Belinda Rivera muchas gracias amiguita aquí te vuelvo a nombrar porque pues estoy utilizando los filmos que me regalaste y pues muchas gracias como te dije me hicieron mucho o sea me sirvieron de mucho estos filmos la verdad me encantaron y bueno pues como pueden ver aquí vamos a hacer la aplicación de la uña del dedo pulgar de igual manera de área de cutícula hacia área de punta porque de igual manera en esta uña vamos a estar aplicando otros filmos poquitos filmos como pueden ver estamos aplicando como 3 de 3 filmos en 3 en cada una de las uñas que estuvimos aplicando pero pues este aquí vamos a poner otra perla en el área de peralte del color para que se vea un poquito más uniforme más cubierta que no quede tan traslúcida y ya después de esto sobre el color vamos a estar aplicando los filmos este diseño como les digo pues es de temporada chicas puesto que estos colores son frescos son llamativos pero a la vez con estas maripositas encapsuladas pues se ve un poquito más primaveral aquí ya después de aplicar los filmos y presionarlos muy bien vamos a empezar a encapsular lo que es esta uña es la única uña que les voy a pasar a mostrar como es que la vamos a encapsular aquí le vamos a aplicar una perlita antes de encapsular la vamos a difuminar hacia donde están los filmos siempre y cuando no se lleguen a cubrir todo y después de eso vamos a empezar a encapsular ahora sí vamos a poner la primer perla en el área de peralte recuerden que cuando estamos aplicando estamos encapsulando decoración el encapsulado debe ir un poquito más grueso solamente para poder cubrir lo suficientemente bien la decoración que estemos encapsulando chicas porque si no al momento de nosotros estar limando la vamos a poder dañar con la misma lima entonces tenemos que hacer un encapsulado no tan grueso pero a la vez que cubra muy bien lo que son la decoración que estemos encapsulando ya una vez de haber encapsulado ya más adelante van a ver que ya limé y pulí aquí ya limé y pulí y aquí solamente vamos a estar haciendo la decoración de la uña del dedo medio que fue una de las únicas que estuvimos decorando con su aroskis la estamos aplicando en esta uña del dedo medio como les digo y vamos a estar aplicando otra serie de su aroskis en la uña del dedo meñique aquí en la uña del dedo medio vamos a estar decorando de esta manera como ustedes lo pueden ver aquí vamos a estar aplicando diferentes tipos de tamaño y lo vamos a estar aplicando como si fuera solamente en el área de peralte pero nos lo vamos a llevar también hacia área de punta un poco y un poco hacia área de cutícula entonces aquí ustedes más adelante van a estar mirando como es que se ve de esta manera como había quedado se me había hecho bonito pero decidí ponerle lo que son los otros cristales para dejar como si fuera un tipo collar en el centro de la uña casi en el centro pues y la verdad me gustó bastante se ve muy bonito ustedes espero que también les guste y este que más les puedo decir mis chicas pues aquí ustedes sigan viendo lo que es el video claro que les voy a narrar no me voy a ir sin estarles narrando porque recuerden que a mí me gustan los videos narrados y que no estén con musiquita o que estén callados entonces pues me gusta narrárselos aquí aquí en el dedo meñique vamos a hacer de igual manera una decoración como les dije pero solamente hacia un lateral del área de cutícula no vamos a estar aplicando en todo el área de cutícula solamente hacia un lateral la verdad pues se me hizo bonito se me hizo como elegante lo que es la decoración a la vez pues me gusta mucho aplicar lo que son los cristales o sueros kits más pequeños para que no se vea así como que la uña muy abultada con cristales muy grandes entonces solamente estamos aplicando sueros kits del número 5 para darle finalizado a lo que son las demás uñas que son las uñas del dedo anular la del dedo índice y la del dedo pulgar entonces aquí ya terminamos con esta meto a curar la lámpara por 60 segundos y ya después de eso vamos a darle finalizado como les dije anteriormente en esta ocasión estamos utilizando el gel de elegance y pues bueno vamos a cubrir muy bien los laterales y punta para seguirlos perfectamente bien y evitar que se nos craquele lo que es el gel o que se nos llegue a levantar de las esquinas por eso es muy necesario que ustedes apliquen muy bien el gel cubriendo bien los faldones y la punta y antes de aplicar el gel cuando estén haciendo una aplicación a ustedes mismos o a una clienta pueden aplicar una capita de primer en el área de punta y en el área de cutícula para tener más adherencia a lo que es el gel y lo voy a aplicar el gel y lo voy a curarlo en lámpara dependiendo los watts de cada lámpara que ustedes manejen pues ya por último vean que bonitas quedaron las maripositas ahí se ven encapsuladitas se ven chistosonas tan bonitas y ese es el resultado final chicas esperando que les haya gustado bastante como les digo en los videos si lo quieren recrear lo pueden recrear con toda confianza que yo para eso les subo lo que son estos diseños y pues aquí está el resultado final a mí me gustó bastante esperando que te amen a ustedes y pues ya se va a acabar este video ya que más les puedo decir mis chicas solamente que ojalá y que les haya gustado y la verdad a mí el colorcito está bonito me hubiera gustado que hubiera cubrido más pero bueno recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez ¡Gracias!